Mujeres, nos acompañan seis miembros, una nutrida representación de este grupo de música tradicional, ¿verdad? Aprovechamos para presentarles aquí, a mi vera, a mi izquierda tenemos a Mavisa, ¿verdad? A Laura, de amarillo, déjame comprobarlo, Natalia, ¿verdad? Y a mi derecha, a mi mano derecha, María José, nos acompaña también Noelia y Ana. Muy buenas tardes a las seis. Buenas tardes. Bueno, Mavisa, te ha tocado el honor de representar a este esmoces, ¿eh? Si es del grupo tradicional Mujeres, preséntanos un poquito más esta asociación. Pues es una asociación que lleva ya 20 años funcionando, empezó en el 93 y que tiene como objetivo pues divulgar todo lo que es la música tradicional asturiana, pero sobre todo aquella música que es cantada y transmitida por mujeres y que es tocada con pandereta. Empezó siendo al principio una... nos reunimos simplemente para hacer un disco. Fue una idea de Lisardo Lombardía, que es ahora el director del Festival Interfético de Lorient. Y al principio no se vio, bueno, pues todo lo que podíamos crecer con ello, ¿no? Y simplemente hicimos el primer disco que se llamó Mujeres. Pero vimos que realmente había contenido para comunicar y entonces se creó la asociación, dejamos de ser grupos individuales, creamos la asociación de mujeres y desde entonces llevamos 20 años intentando... En realidad es devolver lo que recogemos de los informantes. No es nada música creada por nosotros, sino es todo lo que nosotros, bueno, los grupos de investigación y los investigadores que alguien a Asturias recoge y es un poco devolverla y sobre todo disfrutar de ella. Había contenido para comunicar y una audiencia también que os escucha, ¿no? Sí, cada vez más. Fruto de esos 20 años han surgido ya cuatro CDs dobles. Sí. El último lo tenemos aquí, el último que habéis publicado. Onde canta la culiebra. Onde canta la culiebra. Además es, bueno, trae incluido un libreto con las letras de las canciones, no sé si también con la historia vuestra, personal de vuestro grupo. Bueno, siempre hay una pequeña introducción donde explica cómo surgió el grupo Mujeres, ¿no? Cómo es el origen, los primeros grupos que formaron el grupo Mujeres y después sobre todo aparecen siempre textos que explican dónde fue recogida la pieza, quién recogió la pieza. Y después las letras de las canciones. Imagino que se tratará también de reivindicar un poquito el papel de la mujer en la sociedad y en la cultura tradicional. Sí. La mujer, aunque haya pasado desapercibida porque normalmente ocupa un espacio más bien privado en vez de un espacio público, dentro de lo que es la cultura tradicional es la base y muchas veces es, bueno, pues como el pilar de la familia y de la cultura. Como transmisora, porque es la que canta la añada, es la que enseña a cantar los juegos, es la que canta sobre todo en los momentos cotidianos. Posiblemente en los momentos más festivos se llama el gaitero, se llama el instrumentista, pero en aquellas pequeñas fiestas que se hacían en la casa era la mujer la que con la pandereta o con instrumentos que se utilizaban, pues una sartén o una lata o cualquier cosa, o unas cucharas, ¿no? Transmitían, pues lo que es la verdadera música tradicional, construida por ella, muchas de las letras, ¿no? Son hechas por mujeres, entonces ahí hay toda una transmisión de lo que es la cultura a través de la mujer. No solo música que suena con la pandereta, también os acompaña un acordeón. Hoy nos acompaña Natalia, Natalia es la última mujer y la más joven que se incorpora al grupo. ¿Cuántas son? Bueno, en este momento somos 27, pero la verdad es que por mujeres pasaron más de 85 mujeres. Fíjate. Y eso es lo que también le da el nivel que tienen mujeres, porque pasaron mujeres muy importantes, mujeres que hoy día están dando clase de música en las escuelas de música tradicional, están siendo maestras de pandereta, maestras de folclore, ¿no? Y yo creo que esas 85 mujeres que pasaron dejaron una huella muy importante en todo lo que aportaron y en cómo fueron interpretando el folclore. Me avisa, hoy nos venís a interpretar con el grupo Mujeres un par de temas, un par de canciones. ¿Por cuál empezamos? Pues por la Mulleira de Carcarosa, que es una muñeira que se toca con la acordeón diatónica y que está recogida por el grupo Laniciu de Mieres. Pues con la Mulleira de Carcarosa les dejamos, el grupo Mujeres. ¡Suscríbete! 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 La y yo Al subir la joya Nada más cambió por Perú Así que la soñada yo, esta es mi sombrero A mi amor te's vacío, te goce también Digo, se me unaná, un aléjara, un yeñe Digo, se me unaná, un aléjara, un yeñe Que se dice que preparen estos peces como tu piel Adiós pueblo, se te hagan las madres, pues te voy mirando Adiós pueblo, se te hagan las madres, pues te voy mirando Aunque la calabra de mi corazón va llorando Viva los cabellos rubios, viva los cabellos rubios Viva los rubios, rubiales, viva los de mi morena Esos rubios naturales, baila, 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 baila Con un pie en el frío y otro en el aire Se despide la niña de su comadre De su comadre, niña, de su comadre Con un pie en el frío y otro en el aire Tú fuiste la que tiraste Tú fuiste la que tiraste A la calabra de mi en el frío y lo tuviste de leña Porque no te daba un voto ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Con un pie en el frío y otro en el aire Se despide la niña de su comadre De su comadre, niña, de su comadre Con un pie en el frío y otro en el aire Como quieres que la lleve, como quieres que la lleve Si no la puedo llevar, la agua y todos los ríos Para el medio de la mar Ay, la, 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 la Con un pie en el frío y otro en el aire Que recibe la niña de su comadre De su comadre niña, de su comadre Con un pie en el frío y otro en el aire Tengo pena si te veo, tengo pena si te veo Y si no te veo, hombre, no tengo más alegría Que cuando digo tu nombre Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Con un pie en el frío y otro en el aire Que recibe la niña de su comadre De su comadre niña, de su comadre Con un pie en el frío y otro en el aire Muy bien, chicas Qué bien, qué bien suena, qué bien suenan las panderetas Me voy a centrar entre María José y Noelia ¿Verdad? Por mucho que yo pretendiese entrar en este grupo Me parece que lo voy a tener un poco difícil, ¿verdad, Mavisa? Pues sí Oye, que yo sé, se hace lo muy bien también, ¿eh? Porque podría tocar, no hay manera No, no, hay grandes pandereteros, ¿eh? En ese dilema no entramos Es un instrumento que lo puede tocar cualquiera Y no es problema Pero sí que es cierto que nosotros lo que nos interesa Es que el grupo esté formado por mulleres Bueno, enseñábamos antes el último disco Donde canta la culiebra Por aquí atrás, según lo que estuve leyendo No sé si es una publicación del año 2006 Sí Sí, sí, sí ¿Estáis ya trabajando, estáis preparando el próximo disco? No, estamos preparando más actuaciones De momento el repertorio entre los cuatro discos Son 200 piezas diferentes Y de momento no vamos a sacar disco nuevo Estamos preparando la actuación que vamos a tener Este domingo 28 en Gijón Dentro de lo que es el Arco Atlántico Y después, para el curso que viene Sí que pretendemos hacer una muestra Dedicada a todo lo que recogió Alan Lomas en Asturias Hay una publicación hecha por el Museo del Pueblo de Asturias Que recoge todo lo que Alan Lomas recogió en Asturias Y entonces vamos a hacer un resumen de todas esas piezas Y haremos un espectáculo dedicado a Alan Lomas Bueno, pues rápidamente No a los hombres, sino a todas las mujeres Que compartan estas inquietudes musicales con vosotras ¿Podrían sumarse al grupo también? En principio a nosotros nos interesa Que sí que se sume gente Porque es difícil No nos dedicamos profesionalmente a esto Todas tenemos trabajo y cosas que atender Y hay veces que es difícil Por eso es muy importante que seamos muchas Porque después cuando queremos hacer el espectáculo Normalmente no podemos ir todas En este momento somos 28 Mujeres apuntadas en el grupo Y es difícil que nos consigamos juntar todas Ahora, lo que también es cierto Es que se pide tener unos conocimientos De lo que es la cultura tradicional Y de las piezas que cantamos Pero bueno, estamos abiertos a todo Muy bien, pues esta tarde nos han acompañado El grupo Mujeres Que tratan de fomentar la cultura Y la música tradicional asturiana Nos despedimos No hay tiempo para más Mañana volveremos como siempre A la misma hora Al mismo lugar A Conexión Asturias A las 6 menos 5 de la tarde Hasta mañana